Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de la nueva skin de Nevada que se ha filtrado en Fortnite Básicamente en los archivos del juego se han encontrado ciertos archivos que hacen referencia a el castillo de Pico Polar, el Rey Helado y también a los dragones Entonces chicos en este vídeo vamos a hablar de esta skin de Nevada, del Rey Helado y también chicos de los dragones que yo sé que a vosotros os gustan muchísimo Entonces chicos antes de seguir con el vídeo simplemente recordaros que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos en el canal El día 28 vamos a dar el ganador y si queréis participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal si todavía no lo estáis Darle un buen me gusta a este vídeo y también chicos en este vídeo tenéis que comentarme vuestra skin favorita por los comentarios A mi en mi caso pues sinceramente no sabría que elegir pero de esta temporada la reina alada que de hecho vais a ver un gameplay bueno bueno que gameplay Bueno chicos para el que no esté familiarizado con esta skin de Nevada pues es simplemente la skin oculta de esta temporada número 7 Esta skin pues la podemos conseguir no como antes que teníamos que completar los desafíos de una serie de semanas para conseguir la skin oculta Sino que ahora son 60 desafíos semanales para conseguirla gratis Esta skin la podemos conseguir gratis simplemente haciendo estos desafíos semanales Entonces chicos ¿Por qué ahora mismo hay un revuelo impresionante acerca de esta skin? Pues bueno básicamente por una serie de cosas que se han encontrado en el juego y que hacen referencia a el castillo de Pico Polar Este castillo mítico que hemos estado en los últimos días hablando de él y de los dragones que habitan en su interior Los huevos aparentemente de dragón que habitan en su interior Resulta ser que este castillo está dividido a la mitad o sea hay una parte interior a este castillo que antes no podíamos ver Y que ahora este Iteberg se está deshaciendo y nos está dejando ver toda la parte de los huevos de dragón La mazmorra que había ahí, los elementos de tortura y demás Y es muy interesante esto porque nos está dejando Fortnite ver algunos de sus escritos de la temporada número 7 Aparte de los huevos de dragón que tenemos en una habitación interior de este castillo Pues tenemos básicamente el Iteberg gigante que todavía habita dentro de las mazmorras Y este Iteberg está dejando ver algo bastante curioso De hecho no os quiero adelantar nada, quedaros hasta el final de este vídeo Porque vamos a comentar todo esto en su totalidad Porque os adelanto chicos que este Iteberg esconde un personaje dentro Este castillo de Pico Polar pertenece a el Rey Helado Y el Rey Helado como es la skin de nivel 100 y como cada skin de nivel 100 pues tiene diferentes variantes Pues el Rey Helado no iba a ser para menos y tiene 4 diferentes variantes Una cosa muy curiosa de la que muchos no nos habíamos dado cuenta hasta ahora Es que justamente esas variantes coinciden con diferentes elementos que por ejemplo podría ser tierra, fuego, hielo, aire Diferentes fases que cuadran básicamente con los elementos Por ejemplo la primera fase sería el Rey de Hielo, básicamente Rey de Hielo La segunda sería Rey de Fuego, la tercera Rey del Aire y la última Rey de la Tierra Y chicos seguro que me estáis preguntando por qué me estás diciendo esto ¿Qué tiene que ver con los huevos de dragón? ¿Qué tiene que ver con la skin de nevada? Pues chicos ahora mismo lo vais a ver Resulta que en una de las plantas del castillo nos encontramos una mesa Una mesa que aparentemente no tiene nada extraño pero solamente aparentemente Porque si nos fijamos en esta mesa podemos ver distintos símbolos Mismos símbolos que podemos encontrar en cada uno de esos sitios en las sillas Estos símbolos pertenecen a diferentes elementos medioambientales como estábamos diciendo Resulta ser que uno de estos símbolos corresponde al símbolo de fuego Y justamente el del símbolo de fuego, la silla que corresponde a ese sitio Pues está como tirada, como si hubiera habido una discusión Y esa silla está tirada en el suelo El resto de las sillas no lo están pero esa silla por alguna cuestión está tirada Entonces ¿Qué es lo que puede haber pasado? Pues que como hay diferentes tipos de Reyes de Hielo Pues que el Rey de Hielo haya tenido una discusión con el Rey de Fuego Que ya os digo que la apariencia no es la misma o al parecer no sería la misma Ahora lo vais a ver y habrían tenido una discusión entre ambos Entonces chicos lo que se encuentra dentro de las mazmorras de este castillo En el iceberg sería el Rey de Fuego encadenado Siendo el prisionero de este castillo, del Rey de Hielo El Rey de Fuego como está encadenado y está lógicamente tapado completamente por un iceberg grandísimo Pues lo que hace este Rey de Fuego es deshacer el iceberg Poco a poco va calentando todo el hielo y lo que va haciendo es que el iceberg se deshaga De hecho podemos ver como ciertas goteras, como que está este iceberg que está dentro de las mazmorras del castillo Deshaciéndose De hecho por los lados de este iceberg podemos ver ya ciertas piezas de lo que ahora os voy a enseñar Que es justamente lo que se encuentra dentro de este iceberg Hay unas marcas de las cuales os estoy hablando que es que es mínimo lo que se consigue ver Pero es de verdad muy llamativo Porque es que resulta que lo que se ha encontrado dentro del juego serían una especie de cadenas Estas cadenas estarían dentro de este iceberg y lo que encadenarían pues sería básicamente a el Rey de Fuego Estas cadenas las estáis viendo por aquí por pantalla Y justamente no estaría la pieza principal que sería el personaje Pero ahora después veréis como este iceberg pues engloba también a otro trozo de hielo más pequeño En el que se encuentra el personaje que todos estamos esperando Como el Rey de Fuego estaba deshaciendo el iceberg y el Rey de Hielo absolutamente podía hacer nada para pararlo Pues lo que hizo fue el evento que tuvimos hace unos días Básicamente pues el Rey de Hielo lanzó una tormenta de hielo enorme hacia todo el mapa En un intento de reprender a este Rey de Fuego que saliese de las entrañas de este castillo Y que deshiciera más este iceberg Y al parecer, al parecer básicamente de momento no lo está consiguiendo Porque este iceberg se sigue deshaciendo aún más y aún más Y de hecho en los próximos días veremos como el iceberg se hace cada vez más pequeño Y nos va a dejar ver poco a poco las cadenas y este elemento filtrado que estamos viendo por pantalla Básicamente parece como un cubo que está sosteniendo una pieza más de hielo Pero es muy interesante lo que aparece justamente en uno de los lados Porque es básicamente un brazo de un personaje Sí chicos, o sea, es que yo me he quedado flipando cuando lo he visto Pues sí, al parecer dentro del iceberg hay otra pieza de hielo más En la que estaría congelado el Rey de Fuego Pero que poco a poco lo va deshaciendo Estas serían una de las partes del personaje que se encontraría dentro de su interior Y la verdad que yo creo que estas partes serían como los hombros de este personaje Y aquí podríais ver con más detalle la mano y el brazo de este personaje Que se encuentra fuera de este trozo de hielo Lógicamente con las cadenas porque el Rey de Hielo le encadenó al Rey de Fuego En las mazmorras de este castillo Una vez que todo este hielo se derrita el del iceberg Y el propio de este personaje que tiene Pues es que vamos, es que el Rey de Hielo se ha cebado muchísimo Porque es que le ha puesto dos hielos Pues bueno, aún así este Rey de Fuego se está intentando salir Y parece ser que lo está consiguiendo Y una vez pase esto va a pasar una cosa muy curiosa Al parecer yo creo que se va a desatar como una pelea entre el Rey de Fuego y el Rey de Hielo Y como ya sabéis chicos, los huevos con el calor pues básicamente hace que se rompan Entonces, es que está al lado este personaje de Rey de Fuego o Nevada Está al lado de los huevos de dragón Y es que cuando se derrita todo este hielo Lógicamente va a hacer que estos huevos de dragón pues se rompan Y salgan los dragones que estábamos esperando desde los inicios de la temporada casi La teoría que os estoy comentando chicos es la teoría que más le encuentro lógica en mi cabeza Rey de Hielo se pelea con el de fuego que es justamente el contrario Y justamente están los huevos de dragón de por medio La skin de Nevada que básicamente sería el Rey de Fuego Es la lógica que le encuentro a esto Y esos huevos de dragón es que me intriga muchísimo a ver cuando se rompen Y cuando podemos ver a esa especie que está dentro de su interior Que espero que sean dragones por el mapa a ver si los podemos usar O que podemos hacer con ellos, de verdad, tengo un hype impresionante ahora mismo Y de hecho, es que lo del evento del Rey de Hielo era como una especie de distracción Porque ahora mismo estamos viendo lo que realmente se está cociendo en las entrañas de este castillo de Pico Polar Que aparentemente no tiene nada llamativo Pero luego cuando entras dentro y ves ahora mismo todo esto Pues es que te quedas flipando como yo lo estoy ahora mismo No está nada confirmado Ni mucho menos Epic va a revelar eventos próximos que vayan a ser en el juego Para quitarnos toda la ilusión y todo el empeño en el juego Pues básicamente estos son filtraciones y que hace que pues intentemos ver lo que va a pasar dentro de poquito en Fortnite Tendremos que seguir viendo lo que va pasando Por lo que chicos, si queréis estar al tanto de todas las novedades de Fortnite Cualquier curiosidad, misterio, os lo voy a subir al canal Así que estar activos en el canal, suscribiros si no lo estáis Y activar la campanita para que Youtube os notifique los primeros de que he subido vídeo También chicos, pegarle un buen like a este vídeo si os han gustado las teorías, los misterios y los secretos Que hemos comentado sobre la skin de Nevada o Rey de Fuego Y chicos, espero que os haya gustado sinceramente Mis redes sociales están apareciendo por pantalla El servidor de Discord está justamente en mi Twitter Y también chicos, simplemente decir que en la tienda del creador me apoyaría muchísimo Que pusieseis el código BYSYT para comprar cualquier ítem o objeto que vosotros compréis De verdad, no os cuesta nada, es gratis Y a mi básicamente me vais a estar apoyando Así que chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dentro de nada, nuevo vídeo en el canal Mañana o pasado mañana seguramente Como muy, muy tarde Y nada chicos, de hecho todo esto Me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!